Ay, 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 las cosas de la vida. Una persona que dentro de sus cromosomas está siempre la infidelidad en pasta, ¿verdad? Pero a pesar de todo, es una persona que nunca le ha pasado por la mente tener que dejarte. El que o la que le exija, tienes que dejar a tu mujer o a tu marido, si vamos a tener una relación, inmediatamente da media vuelta y se retira de eso, porque dejarte nunca, sí que te lo digo. Y mira, te pedirá perdón ahora que no estás en su vida, porque le descubriste algo. Así que, ¿qué otra cosa más te quiere decir el tarot como consejo? Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo súper bien, de maravilla total. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti. Vamos, invoca pues a tu persona especial, a la persona de tu interés, sea tu marido, sea tu mujer, sea esposo, esposa, un novio, una novia, un peor es nada, un amigo con derecho, una amiga con derecho, un cuasi amigo, un casi novio o esa persona del pasado, ¿ok? Así que, vamos entonces a ver qué nos quieren decir las cartas. Voy a combinar mis cartas hoy con los oráculos y con un mensajito canalizado al final para ya cerrar la lectura, ¿ok? Entonces, primero que nada, lo de siempre, lo que yo siempre hago, ¿verdad? Vamos a ver la trama de esta situación. ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Salgo corriendo! ¡Me voy corriendo, mi querido! ¡Me voy, me voy, me voy! Hoy, fíjate tú lo que está pasando acá, el siete de espadas invertido. ¿Qué significa esto, mi gente? ¿Qué significa, mis divinos, mis divinas? Que, sencillamente, aquí se descubrió un paquete chileno. Aquí le descubriste algo a esta persona, aquí se descubrió algo, puede ser, inclusive, que sea una lectura espejo, perdóname. Puede ser que a lo mejor descubrieron algo de tu lado, no lo sé. Lo cierto es que aquí se descubrió una situación, pero como estas cartas son todas de esa persona para contigo, probablemente haya sido que a esa persona se le descubrió algo, en fin, pero también puede ser, como vuelvo y repito, una lectura espejo. Lo tengo que decir claro porque no todo el tiempo, como dicen por ahí, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, ¿no? Vamos a ver entonces, esa es la trama que tenemos para el día de hoy en esta lectura. Vamos entonces a sacar para, como decir, para ver más o para investigar más, dos cartas de este oráculo. Y vamos a ver, se cayó esta. Ajá, mira. ¡Guau! ¿Qué te digo yo? Esta es una persona que a pesar, muy a pesar, ya me di cuenta de que esta persona, muy a pesar de que ha sido muy, pero muy infiel o que fue muy infiel contigo, una persona que ha sido insistente en esa relación, como decir, es alguien que a pesar de los pesares, te lo tengo que describir ya porque así me lo están haciendo ver, que muy a pesar de que ha sido de naturaleza infiel de todas, todas esta persona, no, no suelta o no, o no quiso soltar la relación. Puede ser que a lo mejor estemos todavía en esta relación. Puede ser que a lo mejor tú todavía estás en esta situación y que no sabes qué hacer ahora con esta persona que es tan infiel contigo. No ha sido la primera vez quizás que esta persona ha sido infiel. También te lo tengo que decir, no es ninguna perita en dulce, no es ningún niño santo niño de Atoche, ni ninguna de Santa Teresa de Calcuta, por cierto. No, señor. Vamos a ver lo que piensa, lo que siente, lo que va a hacer. Voy a sacar tres cartas de cada una de las que tengo que sacar. Nada, mira, olvídate, ya te lo dije, ya te lo dije y aquí estoy viendo el corte. Una persona que está bastante llena de muchísimas cargas encima, pero mira lo impresionante de esta lectura. Mira, en su mente está la idea de que quiere con mucha más fuerza estar en la relación contigo. Yo aquí no estoy viendo que esta persona tenga ganas de irse, así sea muy, pero muy infiel. Así sea una persona mentirosa de todas, todas, perdóname, pero esta persona de ninguna manera quisiera irse de la relación. Y si ya se fue porque tú le tuviste que dar un como quien dice un hasta aquí, darle el tiquete de ida, pero no de regreso. Pero probablemente a lo mejor esta persona lo que siente es la necesidad de que de luchar ardientemente por esa relación. Te voy a decir algo. Esta es la típica, el típico ejemplo, lo veo así, de esos, de esas personas que son infieles, infieles, infieles. Y los que estamos de este lado, perdón, aguantamos, aguantamos y aguantamos, pero no terminamos de soltar la relación. Sabemos que la persona es infiel. Sabemos que siempre está siendo por allí buscando como quien dice cucarachitas en el gallinero, como siempre buscando algo que hacer o algo a donde picar, porque no se conforma solamente con lo que tiene en su casa. Eso es lo. Esa es la persona que estoy describiendo en este momento. Entiendes? Entonces, ¿qué dice acá? Oye bien, si tú estás en una relación ahorita de esta situación, de esta de esta magnitud, tengo que decirte que esta relación continúa. Esta persona va a hacer lo posible y lo imposible para mantenerte siempre consigo. Es como decir que de paso yo no puedo entender eso. Es como decir te quiero a mi manera. Te soy infiel. Es cierto, te soy infiel. No me conformo. Siempre quiero buscar novedades. Siempre quiero estar a la vanguardia. Siempre quiero estar como quien dice como Don Juan por aquí, por allá. Pero no quiero que te vayas de mi vida. Tú eres sagrado o sagrada. Lo demás es lo demás. Si alguien me pide que me vaya con esa persona y dejarte, inmediatamente yo suelto esa relación porque eso no es lo que yo quiero. ¿Estás entendiendo lo que te acabo de decir? Bueno, eso es lo que hay. Vamos a ver aquí qué otra cosa más pudo haber pasado. Ah, no. Antes que nada, voy a ver los ángeles que te recomiendan. Vamos a ver los ángeles que te quieren recomendar, ¿ok? Vamos a ver. Dígame eso. No faltaba más. Una persona que en verdad, sí, en su corazón se siente muy bien contigo, aunque quiera ser por ahí su rubiera. Porque es alguien que es inconforme. Como que le gustan la adrenalina. Como que le gustan los juegos peligrosos, ¿no? Sí, señor. Así que vamos a ver aquí tres cartas más. La situación dice que va a mejorar. Te dicen las cartas, te dicen los ángeles, que le dejes el perdón. Aquí hay un perdón que hay que dar. Y también te dice que sí, el estado de salud de la relación va a mejorar. De los dos lados te lo dijeron. Situación, la situación que va a mejorarse, que le dejes un perdón y continuar, como decir, y que la, 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 el estado de la, la, como digo, la salud de la relación va a mejorar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro, tú dirás, pero ¿quién aguanta esto? Tanta infidelidad. Pero es que es una persona que de verdad es muy sutil. Es una persona que lo hace muy tranquilamente, muy calladamente. Y verdaderamente tú ni cuenta te has dado. Pero claro, aquí se, aquí se ve que hubo, que aquí se manifestó algo. Aquí se ve que realmente te diste cuenta de algo. Y a lo mejor en la undécima vez que te lo hizo, fue cuando te diste cuenta. Entonces se rompió la relación. Pero esto es una persona que va a luchar. Te lo repito y te lo vuelvo a repetir. Y te lo diré las veces que sean necesarias. Esta persona va a luchar hasta el cansancio por mantenerte. Te va a prometer, eso sí, te va a decir tantas cosas. Te va a hablar y te va a decir esto y esto y esto y tal. Y pare usted de contar. Pero claro que eres tú y solamente tú quien tiene aquí la última palabra. Eres tú quien ha tenido que aguantar ese palo de agua. Así que eres tú, vuelvo y repito, quien tiene aquí la última palabra. Vamos a ver qué pudo haber pasado aquí también. O qué puede pasar o qué pasará o qué estará pasando. Vamos a ver si sale para un pasado, para un presente o para un futuro. Vamos a ver. Perdón, pero es que he hecho muchos videos y estoy un poquito afónica ya. O no, no, mira, mira esto, mira lo que te dice esta persona, mira lo que te dice. Viene mensaje para ti porque necesita hablar contigo. Es una persona que con esta carta de mensaje necesita hablarte, decirte que no todo es como tú lo piensas, que no todo es así, que si te quiere, que en verdad es una persona que vamos a decir no lo puede evitar o es alguien que es un poquito distraído o que le gustan las aventuras o que esto, pero que te quiere en el fondo. Yo no voy, yo no voy a, como yo diría, quiero que quede claro esto acá. Yo no voy a sostener como que esto es una verdad, ¿ok? Yo no voy a sostener que lo que te está diciendo es una gran verdad. Yo simplemente estoy diciendo lo que esa persona está sintiendo, lo que está queriéndote decir. Entonces quiere hablar contigo y mira la carta del perro. La carta del perro es la fidelidad. O sea que esta persona prometiese como que prometiese no volverte a ser infiel, prometiese no volver otra vez a fallarte y te lo está diciendo a través de esta conversación que quiere tener contigo. No lo sé si ha sido muy recurrente esta persona. Definitivamente yo no te puedo decir si verdaderamente esta persona va a cambiar o no. O sea, como te explico, es una responsabilidad de mi parte tener que decirte no, mira, si es sincera la persona, si va a cambiar. Aunque las cartas de estos, las cartas de Lenormand son muy crudas y a la hora de decir las cosas las dicen. Y lo que te están diciendo es que esta persona te va a enviar un mensaje porque esta es la actuación. Te va a enviar un mensaje porque lo que quiere es luchar por esta relación. Que su corazón le está pidiendo que hablar contigo, pedirte un perdón quizás porque se siente muy bien contigo. ¿Y qué pasa aquí? Que a pesar que dicen que la situación se va a mejorar porque ahora con mucha firmeza esta persona quiere venir con toda la sinceridad y con toda la fidelidad que amerita. Pero, como te repito, para no todo el mundo va a ser lo mismo. Así que no me atrevo a decir esta persona sí, 100% ha cambiado. Mira, no quiere ver a más nadie. O sea, se quiere consagrar a ti. No lo puedo decir. Ahora no te quiere soltar. No sé qué pasa, pero soltarte jamás y nunca. No le ha pasado por la mente. Vamos a ver aquí tres cartas. Mira esto. Mira, mira lo que estamos hablando acá. Su pensamiento, qué es lo que está diciendo. Que viene o quiere darte una gran sorpresa. Quiere hablarte con muchísima fuerza. Quiere venir a hablarte. Eso es lo que está en su mente. Su corazón dice que pide ese perdón. Quiere hablar contigo y tienes noticias. Esta persona aquí con esta carta y esta va a llamarte. Y su actuación es que dice que te dejó, pero que aún no te olvida. Y esa es parte de la situación. Yo diría que ni siquiera te dejó. Quizás fuiste tú quien tuvo que dejarle. Y esa persona se siente que no ha podido olvidar. Porque cosas de la vida que nunca he podido entender. Porque honestamente yo no he podido entender eso. ¿Cómo te son infieles? Pero te siguen queriendo. Son infieles, pero no se quieren ir de la relación. Son infieles, pero no se quieren divorciar. Son infieles, pero quieren mantener a su mujer o a su marido en casa. ¿Por qué todo esto? Jamás lo he entendido. Never in the life. No lo he entendido nunca. ¿You got it? Ok, ya para finalizar entonces, vamos a ver el mensajito canalizado que pueda estar viniendo para ti a ver qué sucede. Te pide perdón ahora que no estás en su vida. Óigase. Tanto que se lo advertiste, pero nunca creyó que lo harías. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ahora, ¿qué va a pasar? Entonces, yo, el punto final lo pones tú. La cerecita, el pastel lo vas a poner tú. Porque estos son los resultados semifinales. Porque el final lo están poniendo ustedes dos. Así que, ahí te dejo yo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video. Siento que esta lectura fue para alguien que todavía está en una relación dentro de todo. Pero que, en verdad, esa otra persona te agarra y no te deja irte. ¡Uy, no, no! En verdad, no, no quiero. No, mira, te lo prometo. No, no me dejes. Y después, al tiempito, vuelve otra vez con el arranque, ¿no? Así que, tú verás. Nos vemos. Un besito. Bye, bye.